Lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy es sobre veganismo low cost o cómo hacer una alimentación vegana económica. De base, quiero deciros que ser vegano no es caro para nada. De hecho, puedes hacer que sea totalmente al contrario y si te vas así, haces decisiones inteligentes, es totalmente lo contrario. Y como pulula por ahí por Twitter, evidentemente ser vegano no es de burgueses. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Yo como persona que tiene un sueldo de estudiante, es decir, nada, me ha tocado economizar durante todo este año que he estado viviendo sola en productos. Y he tenido que llevar una alimentación vegana más económica, más low cost y se puede hacer total y absolutamente sin ningún género de duda. No hay problema con eso. Pero bueno, vamos a ver cómo porque evidentemente si basas tu alimentación en productos procesados, tú tienes que pagar ese procesamiento. Ese procesamiento requiere personal, requiere maquinaria, requiere una nave, requiere una empresa, que eso tiene unos gastos que tú tienes que correr con ellos si quieres consumir ese producto. Entonces, evidentemente cualquier producto procesado va a ser más caro. Si te basas, si tu veganismo, si tu dieta se basa en productos procesados, veganos o no, siempre va a ser una dieta más cara porque tú tienes que pagar ese procesamiento. Pero, si no eliges estos productos procesados en la gran mayoría, te basas en alimentos naturales sin procesar, no solo vas a tomar una buena decisión para tu bolsillo, sino también para tu salud. Vamos a verlo. ¿Qué es lo más sano que puedes comer? Alimentos, vegetales, integrales. Integrales o enteros, ¿vale? El concepto de integral está un poco desvirtuado por el marketing que le hacen a esos productos. Por ejemplo, el pan puede ser integral, pero no es al integral que yo me refiero. Entero quiere decir que no ha sido procesado. El pan ha sido procesado. Por mínimamente que esté procesado, está procesado. Porque tú no hay un árbol de pan o no hay una planta de pan. Eso no crece así. Alimentos, vegetales, enteros. Eso es lo más saludable que puedes comer. Y estos alimentos suelen ser los más económicos del súper. De entrada, si comparas estos alimentos con carnes rojas, carnes rojas procesadas, quesos, lácteos de cualquier tipo, siempre van a salir por precio ganando los vegetales. O sea, raro es el caso que no. Si comparamos un kilo de carne tipo pechuga, que es como la más estándar, el pollo es lo más barato que hay en carne. Sí, probablemente, que yo sepa. Y lentejas, estamos comparando 6 euros al kilo a 1,50 euros al kilo. He estado pensando en cómo hacer estas comparaciones para que sean justas. Porque, claro, no solo porque un producto sea vegano y otro no los vas a poder comparar. Por ejemplo, ¿en qué me fijo yo cuando voy a comprar? Pues en valores nutricionales. Si nos fijamos en la fibra, pues podemos comparar una legumbre con cualquier carne. Las carnes no tienen prácticamente nada de fibra y rondan los 6 euros al kilo la más barata. Luego de ahí para arriba, lo que tú te quieras gastar. Pero, en cambio, los garbanzos tienen 14,4 gramos de fibra por cada 100 gramos y el kilo está por 2,20 euros. O sea, por favor. Si comparas la cantidad de proteína, esto ya lo vimos en el vídeo de las proteínas, que la cantidad de proteína que tienen los garbanzos y la pechuga de pollo es similar, si no, es mayor la de los garbanzos. Claro, una vez que haces vegano vas a prescindir de todos estos alimentos que todos son caros. O sea, caros en el sentido de todo depende de con lo que lo compares, pero son caros comparados con las legumbres. Son caros comparados con las vegetales en general. Evidentemente hay excepciones dentro del reino vegetal, ahora lo veremos. Pero, de entrada, tú ya te estás quitando lácteos, que el queso más barato ronda los 5 o 6 euros el kilo, que es algo que compramos como con mucha normalidad, no en plan de, ay, pues queso, pues tal, siempre tenemos queso en casa. Y en realidad es un producto caro. El queso más barato vale eso, pero es que la carne más barata, ya hemos visto lo que vale. Una vez quitas eso de tu dieta, ya estás ahorrando dinero, que puedes invertir en comprar otros productos dentro del mundo vegetal, que a lo mejor son un poco más caros. Entonces, como decía, dentro del mundo vegetal puedes encontrar grupos más económicos, grupos más caros, y dentro de esos mismos grupos, productos más económicos y productos más caros. Vamos a ver ejemplos y cómo podemos sustituir unos por otros. Porque aunque estamos hablando de que el veganismo en general, si llevas una dieta vegana saludable, basada en alimentos vegetales integrales, ya te vas a ahorrar dinero. Pero si estás en una situación económica en la que todavía necesitas ahorrar más, puedes ahorrar más. Por ejemplo, dentro del mundo de las legumbres. Las legumbres son un grupo de alimentos súper económico, como acabamos de ver, porque he puesto varios ejemplos basados en las legumbres. Pero, incluso dentro de las legumbres, que sean algo tan económico, puedes tomar decisiones y comprar variedades de preparaciones de legumbres que se venden, que son más baratas, y otras que son más caras. Los he clasificado en tres tipos. Podemos encontrar en el súper estándar, sin decir nombres. Podemos encontrar legumbres tipo lentejas, que están precocinadas con verduras y todo, listo para consumir. Ese es el grupo más caro. Luego tenemos lentejas que están ya cocidas, pero sin nada más. Y luego tenemos legumbres secas. Las legumbres secas son bastante más económicas, son muy, muy, muy baratas, y realmente es una cuestión de costumbre el prepararlas. Porque en casa de nuestras abuelas siempre se han preparado, y aquí nos hemos acostumbrado al bote de lentejas ya cocidas, pero en realidad prepararlas no tiene ninguna complicación. Y más las lentejas que no requieren ni un remojo previo. Porque hay algunas, tipo garbanzos o todo eso, que te tienes que acordar de ponerlo al día anterior a remojo. Pero bueno, ya ves tú eso. ¿Qué te supondrá en la vida? Pues nada. Y luego eso al día siguiente lo hierves, un Ayo Express te cuesta como 45 minutos a lo sumo, y ya tienes garbanzos ahí. Si los sellas al baño María, tienes botes de conservas hechos por ti, mucho más económicos. Si no, si puedes permitirte, luego sencillamente hay ocasiones en las que es más cómodo tener el bote ya listo, pues compras el bote ya listo. Esto es un poco más caro. Y luego el bote ya preparado, listo para consumir, del lípico lentejas a la jardinera, o garbanzos a la jardinera, pues te sacan de un apuro. Pero evidentemente es más caro. Pero en general yo os recomiendo que aprendáis a cocer las legumbres. Además tú puedes elegir el punto de cocción y si tienes problemas intestinales, que las legumbres te caen pesadas, que te generan muchos gases, puedes dejarlas más rato. Y conseguir que así, pues eso, esos efectos negativos no estén tan presentes. Otro grupo de alimentos son los cereales. Los cereales no hay mucho que decir de ellos. Son bastante, bastante, bastante económicos. Los que más me gustan a mí son la avena, of course. La avena, bueno, como aquí no se solía consumir, es más cara. Pero bueno, poco a poco se va agaratando, tampoco es muy cara. Luego está el trigo, el maíz, el arroz, está el bulgur, luego trigo sardaceno. Puedes encontrar ya cada vez más tipos, más variedades distintas. Y elige la que tú quieras, todas son buenas. Si están en su forma entera, mejor que si están en su forma procesada. Incluso aunque sea un buen procesado, lo puedes consumir, pero siempre va a ser mejor el entero. Entonces este no es un grupo del que hay mucho que decir porque realmente es económico y está en nuestras vidas así como de forma muy habitual. Aquí en el Mediterráneo es muy común y en toda España, o sea, no son cosas que no suelen de nuevas. Otro grupo muy económico, vamos de más barato a más caro, son las verduras. Pero dentro de las verduras, pues las hay más caras y las hay más baratas. En general las verduras no son muy caras, pero por ejemplo, pequeñas sustituciones que nos pueden ayudar. El kale está súper de moda, la col rizada, porque tiene calcio, porque tiene vitaminas, porque tiene X. Todas las hojas verdes son súper concentradas en nutrientes. Pero algo que te aporta unas características muy similares es el brócoli y es mucho más económico. Pues lo puedes sustituir una cosa por la otra. Ya que te vas a gastar el dinero de una forma o de otra, pues haz las decisiones más inteligentes para que te esté aportando la mayor variedad. A mayor variedad de color, mayor variedad de tipos de antioxidantes, mayor variedad de nutrientes y por tanto mejor. Pero dentro de todas estas verduras tiene que haber verduras de hoja verde o tienen que haber cosas verdes. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la clorofila es un pigmento que tapa todos los demás pigmentos. Algo verde contiene, bajo de sus capas, los demás pigmentos. Por tanto, suelen ser muy altos en antioxidantes, muy altos en nutrientes, las verduras de hoja verde. Dentro de las frutas, como siempre puedes elegir, las más baratas y dependiendo de la variedad, son las manzanas, las peras. Y las que están de temporada, tanto las verduras como las frutas, las que están de temporada siempre te van a normalmente rebajar el precio. Además de que es lo que el cuerpo te pide en ese momento. Entonces, las de temporada siempre son una mejor elección, ya nos lo vienen diciendo. Además de que es más fácil que sean de proximidad. Y por tanto esto, siempre nice, para ti, para el planeta, para todo. Los frutos rojos o frutos del bosque o como le llames, son un grupo que conviene tener en la dieta y que son más caros. Conviene tenerlos en la dieta porque son súper altos en antioxidantes, son caras, sí. Dentro de todas ellas, pues es que más o menos todas están por el mismo precio. Las puedes comprar hipercaras, las puedes comprar menos caras, pero todas rondan los 13 euros el kilo. 13, 14, 15 y ya puedes subir más de eso, pero bueno, básicamente. Bueno, yo intento consumirlas siempre que puedo, pero hay veces que no puedo, sencillamente pues no las consumo. ¿Qué consumo en su lugar? Pues pasas. Por ejemplo, las pasas son más económicas y también te aportan, yo todo esto lo como en la avena. Entonces pues las pasas en la avena me encantan, le dan un dulzor súper rico. Entonces pues avena. Luego otra fruta así muy de moda, pero bastante cara, son los aguacates. Puedes prescindir de los aguacates, no son esenciales. A ver, aportan mucho potasio, pero es que no sé, y muchos otros nutrientes. Pero bueno, con que incluyas una variedad es que es muy difícil que el aguacate sea como... Ay Dios, es que tengo deficiencia de no sé qué, porque no como aguacate, no. Come plátano, come bueno banana, por ejemplo. Un switch que yo hago, un cambio que yo hago siempre, que para mí no supone ningún esfuerzo, más que lo único que me ha aportado son beneficios, es no comprar plátano, sino banana. Así de barato, así de sencillo. Y también puedes comer plátano en vez de comer aguacate. Pero bueno, el aguacate pues está muy rico, está muy bueno, pero bueno, cuando uno se lo puede permitir, se lo permite. Y cuando no, pues no, no hace falta que sea tan recurrente. Muchas veces la táctica un poco está en comprarlo menos a menudo y ya está. Pues luego hay otros alimentos, tipo el mango, frutas como el mango, que además ni siquiera suelen ser de proximidad, no son necesarias, lo que te aporta el mango te lo puede aportar otro tipo de frutas. Y realmente son muy caras, es que son muy caras. Entonces cuando se puede, se puede, cuando no se puede, pues no se puede. Pero todas son buenas, por tanto incluye una variedad, como en el otro caso, como el caso de las verduras, y ya está. No te modifiques. Los frutos secos son un grupo más caro en comparación con las verduras, con las legumbres, con todo esto. Los frutos secos son muy interesantes, tienen grasas buenas, tienen muchísimos... Bueno, todo esto tiene nutrientes y tiene sus propias propiedades, ¿vale? Pero no nos vamos a enrollar en eso. Pero está claro que los frutos secos son magníficos y maravillosos, además están buenísimos, a mí me encantan. Son caros, muy caros. Cuando estoy en un momento en el que no me puedo permitir comprar, pues yo que sé, anacardos a dos euros y medio la bolsita de 200 gramos, o yo que sé, 3 euros los pistachos o cosas así, pues lo que hago es comer cacahuetes. Los cacahuetes realmente son una legumbre, no son un fruto seco, pero tienen más cantidad de grasa que una legumbre normal, por tanto al final los hemos incluido ahí. Dar el pego. Dar el pego. Para comer también frutos secos, la sensación de comerte un fruto seco sin que te lo estés comiendo realmente, lo que puedes utilizar también son garbanzos tostados con curry o cosas así, están súper buenos, parecen como kikos, bueno a mí me gustan mucho más que los kikos porque a mí los kikos no me encantan, pero los garbanzos así al curry, al airfryer, yo los hago al airfryer, yo creo que os lo he enseñado alguna vez en el Instagram, están súper 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 buenos, yo les pongo pasta de curry rojo, que no es curry en polvo, sino es una pasta que la puedes encontrar en tiendas de alimentación asiática y todas estas cosas, y está súper súper bueno, entonces garbanzos con pasta de curry roja están súper buenos y te dan como esa sensación de estar comiendo una legumbre, siendo muchísimo más económico, porque el garbanzo dónde va a parar, o sea, es muchísimo más barato, eso es un buen truqui para hacer sustituciones aunque sea a corto plazo, porque a veces es eso, es una cuestión de esta semana sí, esta semana no, ahora sí, ahora no, ahora me lo ahorro, ahora puedo permitírmelo, jugar un poco ahí con el budget, evidentemente pues hay frutos secos tipo las nueces de macadamia, las cosas así que, o sea, pues no hace falta, o sea, tienes otras nueces, las normales, las de navidad, esas de toda la vida, que están ahí, que te cubren totalmente esa necesidad, las pecanas o todo esto son más caras y no son necesarias para nada. Y luego tenemos las semillas, las semillas son un grupo muy importante que cada día está como más de moda y la gente lo consume más, pero hasta ahora estaba muy olvidado, y aquí tenemos las semillas de lino, que para mí estas son las fundamentales, un euro la bolsa, no sé cuánta cantidad va, pero bueno, una bolsa que a mí me dura como más de una semana, yo tomo todos los días una cucharada de lino molido al día, tiene que ser molido, o sea, hacerlos con un molinillo y molerlas, yo las voy moliendo cada dos o tres días para que estén más o menos frescas porque se oxidan también, entonces hay que prevenirlo, pero el lino es algo que un euro la bolsita para lo que me duran, porque no es que tengas que comer una cantidad ingente de semillas, no es necesario, pues para mí es algo que cabe en mi bucket, pero aún así pues las más baratas son esto, el lino y la chía valen lo mismo en Mercadona, no sé cuánto, es un euro la bolsita, luego también hay un mix de semillas variadas, lo que pasa es que aquí el mix de semillas este que venden tiene la problemática de que algunas semillas tipo lino no las puedes tomar así porque no van a hacer nada, van a entender cómo van a salir y no las vas a estar separando porque no tendría ningún sentido el mix, entonces este tipo de mix no me gusta tanto por eso, pero bueno, sirve para las ensaladas, también tienen semillas de amaranto, no sé si tiene chía y tiene semillas de calabaza, también tienes las semillas de calabaza, las de girasol, son súper económicas, entonces también puedes hacer el switch por esas, pero lo que no falta nunca todos los días para mí es el lino, eso no falta, tiene muchísima fibra, tiene omega 3, la cantidad necesaria, tiene lignanos, o sea, comiendo así es realmente complicado que te pases del presupuesto, es muy complicado, porque la gran mayoría de cosas son vegetales, lo más importante o lo que ocupa más volumen de lo que tienes que comer más cantidad son de verduras y legumbres y frutas que son los tres grupos más económicos y luego las otras dos son cantidades más pequeñas, o sea que en realidad no suponen una gran cantidad de dinero, realmente es muy difícil que te pases, es muchísimo más fácil pasarte de tu presupuesto comiendo jamón, comiendo queso, comiendo carnes que suelen ser productos caros y que tenemos normalizados y están, o el pescado también es un grupo de alimentos carísimo, esto siempre de toda la vida históricamente ha sido lo más barato y sigue siendo lo más barato, evidentemente si vas a tu alimentación en productos veganos procesados, hamburguesas, fake hamburguesas, fake todo, es más caro, por ejemplo un alimento muy prescindible que compramos por comodidad es la leche vegetal y la leche vegetal no la necesitamos en lo absoluto y mínimo mínimo te cuesta 80 céntimos el brick, realmente es un alimento innecesario, puedes prescindirte de él, pero además también lo puedes fabricar en tu casa y puedes hacer leche de un montón de cosas, también puedes hacer leche de arroz, si basas tu alimentación en productos procesados, carnes veganas, yogures veganos, falsos lácteos, todo este tipo de cosas, tipo la leche vegetal, vas a encarar tu presupuesto de forma innecesaria en cuanto a salud, no tan innecesaria en cuanto a adaptar un poco poco a poco tu alimentación a una alimentación vegana, para mí son unas herramientas muy buenas para hacer ese impas y luego para darte gustos en los fines de semana, en momentos puntuales, en que te apetece jugar con la comida, que da igual qué tipo de alimentación lleves, eso está perfectamente bien y es lícito, pero eso no es lo que debe conformar una dieta saludable habitual de todos los días, entonces eso son cosas más puntuales, en las cuales si quieres invertir inviertes, pero bueno, inviertes una vez cada equis. Entonces si basas tu alimentación en lo más saludable que puedes comer, estarás también comiendo de la forma más económica posible, no hay duda de eso, o sea, es que podéis hacer números en casa. Siempre que hagáis estos procesados en vuestra casa, cocinar esas hamburguesas vegetales en casa, hacer las leches vegetales en casa, las mantequillas de frutos secos en casa, os vais a ahorrar dinero, porque el procesamiento no lo vais a tener que estar pagando, evidentemente. Entonces eso es una opción también muy buena, haceros con un procesador de alimentos, un triturador de frutos secos, todo esto, os va a ahorrar dinero 100% seguro. Pero bueno, hay veces, hay momentos puntuales en los que uno pues elige esa opción por sencillez y comodidad, eso ya es valoración personal de cada uno y el presupuesto de cada uno. Pero antes de acabar quiero haceros un apunte. Poco a poco estos productos homólogos o carnes falsas, productos veganos que se asemejan a productos no veganos, van adaptándose, la industria crece, la demanda crece y eso hará que poco a poco el producto, estos productos tengan un precio muy semejante a sus homólogos. Ya lo podemos observar en algunas hamburguesas que son igual o más baratas que hamburguesas de carne. Lo podemos ir observando también en las leches como progresivamente van encontrando las empresas fórmulas o formas de fabricarlas más económicas y ya dan precios súper competitivos. Esto va a llegar poco a poco porque la demanda crece y la industria no es tonta y hace lo que el consumidor quiere. Pero hasta que ese momento llegue, pues lo he dicho, no son productos esenciales. Y quiero cerrar con un disclaimer. Yo como persona que he estudiado I más D, sé I más D de alimentos en particular, sé lo que cuesta desarrollar un producto, me hago una idea. No nos podemos quejar de los precios que tienen estos productos procesados porque cuesta una cantidad de tiempo, de horas, de dinero hacer estas inversiones, sobre todo pequeñas empresas que están abriendo, que startups que están creciendo y que quieren sacar un producto que sea vegano, pero no solo vegano, sino respetuoso con el medio ambiente, con empaques biodegradables, con huellas, sin huellas de carbono, minimizando el impacto medioambiental al máximo, cuesta una cantidad de tiempo y de dinero increíble sacar esto, sobre todo romperte la cabeza. Entonces los precios que tienen son más que comprensibles. Todas estas empresas que van saliendo, Food for Tomorrow que tiene la marca Eura, pero luego todas las estadounidenses que hay un porrón que van saliendo ahora, las nuevas líneas de marcas que son íntegramente veganas, que sacan leches vegetales, todo esto, son caras porque tienen que ser caras. Eso está totalmente justificado y es normal. Consumirlas y apoyar marcas que sean íntegramente veganas a mí me parece una labor de activismo como muchas otras, porque tu dinero es un voto. Cuando tú compras algo estás haciendo una acción política, estás haciendo una acción para que cambien las cosas. Por tanto, apoyar estos pequeños negocios que se van haciendo grandes me parece importante, siempre que se pueda y siempre que tus recursos te lo permitan. Pero no podemos quejarnos de que estos precios sean mayores que sus homólogos y mucho menos de ahí se puede derivar que el veganismo es caro. Porque el veganismo no se basa en estos productos, pero estos productos a todos nos gustan, nos divertimos con ellos, hacemos que el veganismo llegue a muchísima más gente, nos sirven para que nuestros familiares, amigos, gente de alrededor que no es vegana los pruebe y se anime. Por tanto, hacen una labor genial y a mí me fascina y me encanta y me flipan. Entonces quería hacer este disclaimer porque a veces oigo muchas quejas acerca del precio que tienen y llevan mucho trabajo detrás y tienen un precio que es totalmente comprensible. Entonces con este disclaimer cierro. Espero que el vídeo se haya oído bien porque tengo la ventana abierta. ¿Por qué me estoy abresando? He hablado súper rápido, creo que también porque tenía calor. Pero bueno, yo os dejo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y os mando un beso desde aquí.